¿Qué es la naturaleza? La creatividad te obliga a estar más conectado. Yo creo que cada día más hay una conciencia de respeto con el medioambiente y de repente uno se angustia, que va a lugares que tienen más que ver con el consumismo, como conseguir consumiendo y consumiendo. En cambio esto me parece más noble el concepto. Cuando supe que existía el Eco Camp me pareció interesante la idea que no fuera un hotel tradicional, porque creo que este parque no es tradicional. Creo que es un parque que exige una actitud a los turistas distinta. Y me parece que es un lugar único, un lugar muy singular, no solo en Chile sino en el mundo. Y de hecho tú lo ves en la gente que viene, los turistas que vienen, que vienen de todas partes del mundo a visitar este lugar por algo. Pero quién sabe si esa carencia, esa especie como de primitivismo, hace que también sea muy atractivo para los turistas extranjeros. Es un regalo, estar aquí es demasiado, bueno por algo es uno de los lugares más bellos del mundo y está así catalogado. Y entonces nada, hay que cuidarlo, protegerlo. Yo no sé cómo sea esto en 10 años más, no sé cómo sea esto en 15 años más. La idea sería que fuera más desarrollado, que siguiera funcionando, pero que siguiera funcionando con... se pone esa característica de ser algo primitivo, no sé, algo que tú estás descubriendo por primera vez. Y en ese sentido, este tipo de hoteles, hoteles sustentables, me parece que son los hábitos. Hay muchos tipos de hoteles, pero deberían haber más como este. Si ves, realmente es súper simple, es como una especie como de, no sé, como de huevito, como de nido. Y muy bonito. De repente uno va a unas cosas que son como concepto ecológico, pero se da cuenta que no. Es como más un discurso que una práctica. Pero acá es como que el discurso y lo práctico está súper alineado y está todo en el mismo concepto. Como que sea sustentable, que impacte lo menos posible, que... Entonces también uno se pone como a ese nivel también, como de cuidar, de cuidar lo que se tiene. La actitud de la gente que trabaja acá es absolutamente igual, digamos. No son los típicos trabajadores de hotel, ni los guías, ni las personas que te atienden, ni nada, que te hacen pensar que estás desconectado de todo, no sé. Entonces, como te digo, creo que esta es la frontera perfecta, porque creo que es algo que en Chile, con todos los diferentes tipos de parajes y diferentes tipos de geografías que tenemos, debería existir muchísimo más. Ojalá que más chilenos pudieran venir a estos tipos de lugares, porque la verdad que hablaría bien de que los chilenos estuvieran más interesados en este tipo de lugares. Es la Patagonia. La Patagonia es un lugar muy, muy desconocido. Es asociado con mucha soledad, con mucho espacio, con mucha pureza también, ¿no es cierto? Y las Torres del Paine son como un ícono nacional. Es decir, conocer un monumento natural que siempre ha estado como en el imaginario de los chilenos. ¿Entiendes? Como ciertos lugares de la geografía nacional y las Torres del Paine están ahí, son imponentes y se enfrentan a las personas y tú te enfrentas a ellas también con una sumisión increíble porque son francamente desafiantes y tú dices, bueno, son una maravilla. Y también han sido lindos los chilenos, como los momentos de silencio también, como realmente silencio y ir escuchando como los pasos de uno en la nieve, como también uno no solo está sometido como a un nivel de contaminación de aire, sino que también contaminación acústica gigante y de repente está el lugar en donde se siente aquí el viento, los pájaros, es impagado. ¡Gracias!